Hoy los estoy convocando claramente a una batalla, a la más importante y trascendental batalla que nuestras Fuerzas Armadas tienen que dar para ingresar en el camino de la modernización, las opciones estratégicas y el equipamiento. Es decir, los estoy convocando a la gran batalla de asumir la defensa nacional con un concepto dinámico, ágil, eficaz, a la altura de un mundo que asume extraordinarios cambios. Sé muy bien que esta batalla impone sacrificios, impone costos y, por supuesto, no pocos dolores. Por eso mismo reitero que esta batalla está reservada a las gloriosas armas de la patria, a las Fuerzas Armadas que nunca conocieron empresas fáciles, días sin riesgos, gestas sin esfuerzos. Queremos lograr con este conjunto de medidas una reestructuración tendiente a optimizar nuestro instrumento militar. Nos basamos en la economía de recursos, la eficiencia operativa, la acción conjunta y el mejor despliegue en un país que mira hacia el porvenir. Esta decisión se enmarca en la reestructuración general del Estado.